En principio, el tema, y es un tema que realmente merece mucho más, esta es una presentación de unas 70 diapositivas, pero el tema da para 700 diapositivas. Vamos a tomarlo entonces como una introducción a este tema tan fascinante y complejo. Una y otra vez recordándoles, no me voy a dormir en eso, en que se trata de un conjunto de herramientas accionables. En esta particular avenida, desde mi posición, desde el punto de vista de la divulgación científico-técnica, repito, divulgación científico-técnica, yo voy a poder enumerar o enunciar una cierta cantidad de presupuestos fundamentados por las decisiones que voy a mostrar, como les decía después, para los que llegaron más tarde. Más allá de eso, la ejecución en particular, en el ámbito que no es de prevención, sino en el ámbito terapéutico de tratamiento, es competencia de los médicos, de nuestros médicos en particular, o de sus médicos de cabecera, a quienes pueden mostrar toda esta documentación. Habida cuenta que es bastante difícil lidiar, y ahorita les voy a poner algunos ejemplos de ello, va a ser evidente. Es difícil para una persona sin un entrenamiento en esta área, sin otras, pero no en este, siquiera, digamos, adentrarse en un artículo científico. Yo les he dicho antes la importancia de mantener clara esta escala de veracidad, estos cuatro, por lo menos cuatro niveles fundamentales de, digamos, probabilidad de certeza. Y el primero es el estudio científico, los papers, los científicos hechos por personas como nosotros, en un laboratorio, en un entorno clínico. El segundo nivel son los textos de divulgación científico-técnica. Es el segundo nivel de veracidad, como este, nuestro libro de terapia metabólica del cáncer, tiene 1.700 referencias científicas, pero no es un texto científico, es una composición que implica, el autor, yo en este caso, tiene una... Y los compañeros que nos han ayudado de nuestro equipo, ¿no? Con las revisiones y con el apoyo y todo, sosteniendo la práctica clínica, la práctica clínica. Pero implica, incluso un libro de texto basado en artículos científicos, 1.700 de ellos, implica la opinión o la visión del autor. Ese es el segundo nivel. El tercer nivel es este que tenemos acá, es la divulgación científico-técnica, llegaba a cabo por gente competente, a menudo en la forma de documentales o de blogs mismos o de estos webinars que son un poquito ásperos para el público no entrenado, los legos en una determinada área, pero que son la interfase, me parece, más apropiada entre la comunidad en general y, digamos, las perlas del conocimiento, la ciencia misma, ¿no? El corpus de conocimiento científico y la comunidad. Después viene el cuarto nivel, ya bien alejado de cualquier cosa real, son los niveles de divulgación y las charlas de pasillo y los comentarios de la suegra y los noticieros y las periódicas. No es correcto, no es civilizado, no es educado, en realidad, más bien. Tomarlo como si fueran verdades reveladas, ni siquiera la ciencia, pero es importantísimo entender que tiene un muy limitado, una muy baja probabilidad de certeza. Así que hay que mantenerse solamente clara en que tenemos que acudir a fuentes primarias de información y no a fuentes cuaternarias, como lo estamos haciendo todo el tiempo. Ok, vamos ahí. Para los que no me conocen y están acá porque alguien nos arrastró, mi nombre es Ernesto, Ernesto Prieto Gratacos, yo soy el director fundador del Centro de Terapia Metabólica del Cáncer. Hace ya unos 13 años que estamos operando. El grueso de nuestra actividad se refiere al tratamiento, al abordaje no tóxico de los tumores sólidos con una estrategia muy ingeniosa que surgió de nuestro laboratorio que se llama inhibición competitiva. Inhibición competitiva con análogos estructurales. Que son estos análogos estructurales, pero son antimetabolitos. Y les damos, volviendo venosa, les damos de comer a las células cancerosas una serie de moléculas que parecen ser su comida, pero no lo son. Es fascinante, si quieren después pueden profundizar en eso. Hemos publicado muchos libros y papers científicos en revistas oncológicas de primer nivel. Así que se puede llegar a todo eso. Nuestro equipo ha hecho este empeño, y vamos pronto al quinto congreso panamericano de terapia metabólica del cáncer. Así que es una labor de conjunto. Aquí hay algunos de nuestros compañeros, algunos, repito, esta foto es vieja. Hay gente de muchísimo nivel con nosotros y hemos estado trabajando ya más de una década en este peculiar aspecto de la terapia metabólica del cáncer. Lo cual nos hizo, de manera fortuita, nos hizo asistir a algo muy especial que es, ¿qué pasa con los pacientes inmunosuprimidos? Colateralmente, si bien nuestro cometido fundamental es el tratamiento del cáncer, el tratamiento de los tumores sólidos. Una y otra vez, un tercio de nuestra población de pacientes ya acude a nosotros inmunodeprimidos, inmunosuprimidos. Por, sencillamente, por la naturaleza misma de los fármacos que suelen usarse en la disciplina convencional ocológica, que son lo que se llama mielotóxicos. Bueno, nosotros hemos entonces desarrollado y tenemos una gran certeza acumulada del lado, precisamente, del combatir las infecciones virales o bacterianas, porque tenemos, precisamente, una población muy en riesgo. Para que ustedes tengan una idea, ahora, en el coronavirus, el segmento de la población más afectado es, precisamente, las personas mayores, biológicamente mayores. Sin embargo, pacientes jóvenes de entre 30 y 40 años, habiendo pasado a la quimioterapia, son, desde el punto de vista inmunológicos, como personas, como adultos mayores de 80 o 90 años. Porque se quedan, si bien momentáneamente, a veces no, momentáneamente inmunosuprimidos. Y de ahí viene nuestra certeza, en términos de nuestra gran experiencia clínica, en el tratamiento no tóxico de las infecciones. En otro aspecto, algunas de las cuestiones que me van a escuchar decir, algunas de las tesis que me van a escuchar defender, con respecto a la vitamina D, en particular, no provienen de que leímos otros artículos de otros autores, sino que fuimos, somos yo y mi camarada de aventuras, el cofundador del centro, Pedro García Oliver, en el Ártico. Nosotros hemos estado con los canadienses originales, los verdaderos canadienses, los Inuits, y hemos hecho estas investigaciones en términos del metabolismo, en relación con el cáncer, la ausencia de cáncer entre los Inuits. En realidad los Inuits, los Yupik, todos los pueblos del norte del mundo, del Ártico, del círculo polar. Su alimentación era muy peculiar, y por esto sabemos cosas peculiares, pero no porque lo leímos, repito, sino porque son descubrimientos de terreno, de campo. Nosotros estuvimos ahí haciendo investigación de campo, esto es antropología de terreno, y hemos hecho esto mismo en otras latitudes y para otros menesteres, en términos de la dieta cetogénica, fuimos, hace ya 15 años, fuimos pioneros en el uso de las restricciones dietarias y nutri-farmacológicas en el tratamiento del cáncer. Así que tenemos un montón de experiencias de terreno. Si están interesados, pueden seguir todo esto en el documental Cáncer y Civilización, para gratuito en YouTube, en busca de la salud perdida. Esto describe nuestras andanzas por el Ártico canadiense y nuestros descubrimientos en torno a, en la cuestión esta nutri-farmacológica, en torno al cáncer. La vitamina D es una de esas sustancias importantes en la ecuación, en la prevención del cáncer, por lo menos en los esquimales. Bueno, la vitamina D no es una vitamina en lo absoluto. Antes que eso, quisiera saber si están, a ver, asumo que están todos, hay casi, más de 800 personas, asumo que están, todos escuchan bien, si me ayudan por favor con eso. ¿Se escuchan correcto? Bien, gracias. La primera cosa que tenemos que ver es, en definitiva, qué es esta sustancia en particular. No es para nada una vitamina, les asombrará saber algunos, que se trata, ni más ni menos, de una hormona secosteroide, con realmente una, una profunda implicación, en muchas, muchas, de las, de los fenómenos inmunológicos, metabólicos, incluso neurológicos. De hecho, se entiende, después vamos a ver, que tiene una injerencia en casi el 5% del genoma, esta sustancia, el 25-hidroxivitamina D. Este efecto le llamamos efecto pleiotrópico. Imaginen una cascada, donde teniendo una fuente original, caen de ahí, como muchos arroyos diferentes, y esto implica que una sustancia, el fenómeno, el concepto pleiotrópico, es una sustancia, tiene injerencia en múltiples, en múltiples genes, que a su vez tienen, se manifiestan en múltiples maneras, plural, ¿no? En el fenotipo. A veces hay lo contrario, muchos genes confluyen en un rasgo fenotípico, en este caso es al revés. Bueno, en definitiva, las fuentes de esta maravillosa sustancia son, en primer lugar, los rayos ultravioleta, una fracción de ellos, los VB, no cualquier fracción. Y por supuesto, también, en la dieta se produce, existe, si la dieta es correcta, son ciertos alimentos grasos, en particular, como los que he enseñado acá. Cuando se incorporan con un transportador en particular, esto es, en definitiva, llevan al hígado, y ahí se produce esta sustancia, la 25-hidroxid D, que es la que testeamos, en definitiva, casi siempre, como el indicador sistémico de la vitamina D. Luego, en el riñón, perdón, se produce una ulterior transformación, y ahí entonces, lo que emana de ahí es el calcitriol, que es la forma metabólicamente utilizable. Ahora, es interesante saber que esto es, esto es lo que sabíamos en el siglo XX, esto es vieja, esta información, porque lo que ha emergido en la última década, muy sorprendentes estudios, que no puedo, por más que quiera, no tengo el espacio para hacerlo, para mostrarles acá, pero es fascinante, las células, incluso las células del sistema inmune, son capaces de segregar internamente, de transformar internamente, los sustratos, y producir calcitriol, o sea, ya no es solo el riñón, como creíamos antes, sino las células del sistema inmune. Es una cosa importante, yo les dije antes, en una comunicación anterior, cuál es la significación, biológica, de que exista, nada menos que, un receptor, que se llama BDR, para, en todas las células, un receptor para la vitamina D, en todas las células del sistema inmune. Bueno, en términos solares, por cierto, algo muy importante, que después, si tenemos tiempo, discutiremos, es que, no cualquier sol alcanza, para sintetizar vitamina D, hace falta un sol, bastante concentrado, ¿no? En este caso, dice, cuando la sombra, es más corta, que el objeto, que la altura del objeto, que la proyecta, entonces, puede, entonces, sintetizarse suficiente vitamina D. La ausencia, de esta sustancia, fundamental, es, realmente, produce, terribles trastornos, eso se conoce como, rickets, o raquitismo, en los adultos, se conoce como, opción malasia, y siempre estuvimos, entonces, básicamente, enfocados, en los aspectos, óseos, digamos, de, los beneficios, o las funciones óseas, de la vitamina D. Sin embargo, el grueso, en realidad, la totalidad de la, de la investigación actual sobre esto, sobre vitamina D, ha mostrado, que tiene una implicación en el cáncer, en la, en la hipertensión arterial, en las cardiopatías, en la diabetes, ciertamente, en el síndrome metabólico, e incluso en enfermedades neurodegenerativas, en particular Alzheimer's. Es decir, que no se trata ya, de un, de un simple efector, de la dieta, o, que tiene una estrecha función, en el sistema óseo. No, no, es un, es un efector sistémico, y como dije, con un efecto, pleiotrópico. Pero en este paper, que es de, The American Journal of Clinical Nutrition, hay una, se llama el paper, estimación, de las concentraciones óptimas, en el suero, suero sanguíneo, en el plasma, de la 25-Hidroxid, para numerosas, digamos, aspectos de la salud. Esto es interesante, porque lo que se encontró, es que había, para la mayor parte de los, para la mayoría de los, la mayoría de los aspectos, de la salud evaluados, las más ventajosas, concentraciones plasmáticas, de vitamina D, comenzaban a partir, de 30 nanogramos por mililitro. Esto es importante, porque si ustedes recuerdan, haber ido al médico, recientemente, por este tema, ustedes recordarán, que la distribución normal, lo que se entiende, y voy a poner unas grandes comillas, en el aire, como, el rango normal, el rango de referencia, de vitamina D, es entre 15 y 30. Ya veremos pronto, que lo normal, no es sinónimo de bueno, y esto es franca, una franca deficiencia, como, la nueva información, la nueva evidencia, inmunológica, y epidemiológica, muestra. Entonces, es interesante, que a partir de 30, que es el techo, de lo que, normalmente se admite, como la distribución normal, empiezan los mejores resultados. En la mayoría de las personas, estas concentraciones, no pueden ser alcanzadas, con las actuales recomendaciones dietéticas, de entre 200 y 600 unidades internacionales. O sea, no se pueden alcanzar, esto es muy importante, con las recomendaciones, y el paper no es ni siquiera nuevo, esto es, desde 2006, se conoce hace rato esto. Es interesante observar, que cuando uno está, hemos testeado, nosotros lo descubrimos un poco de casualidad, pero regresando de veranear, siempre y cuando no se use protector solar, esto es importante, porque si no, bueno, esto se, se bloquea, este efecto. Las personas que vienen de, de hacer verano, vienen con un nivel de vitamina D, de alrededor de 80, hemos medido, individuos adultos sanos, ni siquiera de piel muy, muy blanca, sino más bien, morochitos, y compañeros nuestros incluso, que venían con 80 nanogramos por mililitro, o sea que, la exposición al sol, naturalmente sube, de manera dramática, hasta tres veces más, o cuatro veces más, la concentración de 25 hidroxidén. Ahora después la cuestión es, bueno, ya después veremos, por favor no pregunten ahora, ya después veremos cómo se hace, para la cuestión del daño posible, en la piel, por el sol, etcétera. Ahora concentrémonos en este tema, avancemos en el tema de la vitamina D, en su relación con la inmunidad. Se ha estimado, que esta hormona secosteroide, que llamamos vitamina D, tiene una influencia, sobre el 5 al 10% de todo el genoma, como les decía antes. Interesante entender, que por debajo de 30 nanogramos por mililitro, que se supone que es el, el techo del rango de referencia, se eleva la hormona paratiroidea, y empiezan los problemas. Ahora la cuestión es, ¿cómo sabemos esto? Sabemos por qué es lo que podemos llamar una certeza de la biología evolutiva. Hace más o menos un millón de años, se produjo un cambio fundamental acá, y nuestro, digamos, nuestra, los pre-humanos, los homínidos, ganaron varios, varios aspectos fundamentales, en relación de el vientre, y el cerebro, cambiaron metabólicamente, interesantemente, perdieron el pelaje. Nosotros interpretamos, interpreta el consenso, de la disciplina, de la biología evolutiva, interpreta que esta pérdida del pelaje, y la aparición, y la pérdida de la melanina, de hecho, o sea, la pérdida de pigmentación, tenían, el único propósito que tenía, era incrementar la síntesis de vitamina D, en la piel, a partir del colesterol, como siempre, por efecto de los rayos solares. Téngase en cuenta que, este fenómeno ocurrió fundamentalmente, alrededor del ecuador del planeta, en las zonas más cálidas, con mayor incidencia solar, a lo largo del año, ¿no? Después, en la medida en que hubo migraciones, fue necesaria esta despigmentación, y que los hombres aprendieran, aprendieran a pescar, y a cazar animales, cuya grasa era rica en vitamina D. Esto ha sido así, durante, durante mucho, mucho tiempo, en los últimos 150 millones de años, perdón, 150 mil años, antes de eso, hubo otras evoluciones, ya estuvimos expuestos, constantemente, a cantidades enormes, de radiación solar, ¿no? Después esto, por supuesto, había un punto, la pigmentación de la piel, esto se conoce como la hipótesis, de la pigmentación, tenía un efecto protector, en definitiva, en algún punto, porque también, la radiación ultravioleta, puede penetrar, a través de la piel, en la sangre, y lastimar el ácido fólico, deteriorar el ácido fólico, el folato. Esto tiene consecuencias, por supuesto, pero hubo un balance ahí, ¿no? En la medida en que, fuimos moviéndonos de latitud, las diferentes, los diferentes grados, de exposición a la luz, produjeron, bueno, esta necesidad, esta despigmentación, en definitiva. Y los pueblos del arte, cálcúlese que, en los últimos, yo diría, 100.000 años, o un poquito más, durante la cuarta glaciación, se terminó de forjar, en definitiva, el genoma humano, actual, los individuos, los humanos, conductualmente modernos. Y bueno, por supuesto, al no tener, nosotros hemos vivido, hicimos cuatro expediciones, como van a ver, aquellos de ustedes que, vean nuestro documental, Cáncer y Civilización, en busca de la salud perdida, lo que vamos a ver, es que, justamente, ellos, ellos vivieron, con muchísima salud, en cuanto a las enfermedades degenerativas, se refiere, durante 42.000 años, los inuit, después de terminada la cuarta glaciación, siguieron viviendo en el norte. Así que, bueno, de no haber suficiente exposición al sol, la única manera de obtener la vitamina D, es a través de las grasas, la grasa y la carne, de estos animalitos, que saben fabricar. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué estamos hablando, en el contexto de las epidemias estacionales, y la pandemia, declarada actualmente por la OMS, de la vitamina D? Porque, hay una, una sólida evidencia, originada en esto que se llama, la epidemiología de la influenza, la gripe, una sólida evidencia, de que existe, un factor estacional. Esta curva sinusoide, ha sido perfectamente demostrada. Ciertamente, la crudeza, y la morbilidad, y la mortalidad, de la influenza, de los virus, de las infecciones respiratorias, causadas por virus, del tipo influenza, del tipo coronavirus, que nos han visitado muchas, muchas veces, a lo largo de los siglos, tiene esta curva sinusal. ¿Y con qué está relacionado? En este estudio, este es este mismo estudio, on the epidemiology of influenza. Recuerden, para los que llegaron más tarde, todos los papers, todos los artículos científicos, van a estar disponibles, debajo de, en YouTube, y en los blogs también, debajo del video, concretamente, donde van a ver todo este material. Pero fíjense que interesante, en las cuatro estaciones, esto es un estudio, que se hizo específico, no observacional, un estudio randomizado, controlado, con placebo, placebo es una sustancia, que parece ser, pero no es, placebo es una, una pastilla falsa, que no contiene, para los que no saben, es una no medicina. Entonces, estos dos grandes grupos, después hubo otro experimento, acá interesante, con un suplemento, pero, dos grandes grupos, uno se le dio un placebo, y el otro se le dio un suplemento, de vitamina D. Es interesante observar, que en el invierno, por supuesto, en la primavera, el verano y el otoño, obviamente no hubo, grandes infecciones respiratorias, reportadas, pero sí un enorme pico, durante el invierno, que es esta columna, más clarita, que está a la izquierda, le dice winter, fíjese que este es el grupo, que tuvo las infecciones respiratorias, es el grupo, que no recibió, el suplemento, de 800 unidades internacionales, de vitamina D, después algo interesante, que se sumó a ese grupo, para años sucesivos, se sumó, estaban entusiasmados, viendo este efecto, y se produjo, un incremento, de 2000 unidades internacionales, esto es otro paper, la estacionalidad, de las pandemias, pero de las influencias, pandémicas y no pandémicas, el rol de la radiación solar, y la vitamina D, vuelvo a repetir, la estacionalidad, de las influencias, pandémicas y no pandémicas, los roles de la radiación solar, y la vitamina D, este es un artículo, muy interesante, muy bien hecho, este es otro, influencia epidémica, y vitamina D, nuevamente, son artículos, que van a encontrar ahí, perfectamente muestran, esta asociación, esta correlación tan fuerte, este otro dice, el rol de la radiación ultravioleta, y la vitamina D, se refiere a la vitamina D, dietética, en la estacionalidad, y los resultados, de las enfermedades infecciosas, claramente, hay una asociación, directa y proporcional, pero en inversa y proporcional, con el nivel de vitamina D, circulante, y la cantidad, y crudeza, de las patologías, de las infecciones respiratorias, las personas que tienen niveles, más altos, de vitamina D, en sangre, consistentemente, a lo largo del año, tienen menos episodios, de infecciones virales, de todo tipo, cuando los tienen, son menos crudos, y en general, la mortalidad, es dramáticamente menor, en algunos casos, incluso, ya veremos, en el mejor artículo, que pienso, en el mejor estudio, que pronto vamos a ver, veremos una reducción, dramática, en particular, en el segmento, demográfico, que son las personas mayores, que son las más necesitadas, como ya les dije, los protectores solares, inhiben este efecto, tomar sol, con un protector solar, no produce un incremento, de la vitamina D, no maten al mensajero, es lo que es, entonces, la cuestión es, cómo se resuelve, este problema, se puede tener, lo mejor de los dos mundos, que es, bueno, básicamente, tomar suplementos, de vitamina D, o, incrementar, el consumo de alimentos, muy, muy ricos, de vitamina D, pero siempre testeando la sangre, porque es un, es un factor muy importante, después vamos a ver, cómo es la suplementación, y qué error fundamental, se ha cometido en la práctica, con un tipo de suplementación, que es una, se llama bolus, o una megadosis mensual, eso, no se absorbe, y no, los estudios muestran, que no tiene el resultado, de hecho, por eso es que se han, se han producido, confusiones en la literatura, porque, está mal hecha la suplementación, bueno, esto es importante, normal, no es sinónimo de bueno, el concepto de rango de referencia, se ha confundido, con el concepto de rango óptimo, y esto, después lo voy a demostrar, con un corto video, que me refiero, hay un ejemplo, que conocemos muy bien, que tiene que ver con la diabetes, y el concepto mismo, es el abordaje, tiene un sesgo fundamental, que es que, se asume, que la norma, que lo normal, es sinónimo de bueno, así que es un problema grave, desde el punto de vista, de la biología evolutiva, las concentraciones óptimas, de 25 hidroxides, rondan los 80 nanogramos por mililitro, entre 60 y 100, sería, como lo sabemos, porque hemos testeado, las personas que, viven, o sea, hemos testeado personas, numerosas personas de hecho, viviendo en condiciones ancestrales, o de otra manera, viviendo en las condiciones, de exposición, a la radiación solar, semejantes, o similares, a las que tuvimos, a lo largo de, nuestra formación, como especie, ¿no? ¿Tiene sentido? Esta es, por cierto, la razón por la que, algunos estudios fallan, en encontrar resultados, resultados consistentes, resultados sólidos, porque, por debajo de los 30 nanogramos, por mililitro, los resultados son, los efectos son, estocásticos, y por encima de 30, son determinísticos, voy a, mostrarles, acá hay un video, si quieren verlo después, recuerden, todo esto va a estar, disponible, en YouTube, no hay ningún problema con esto, y cada una de las referencias, y links a los videos, van a estar disponibles, en este video en particular, que se llama, radicales libres, y daño estocástico, me refiero a daño estocástico, de la radiación, médica en este caso, discutimos y explicamos, esta teoría del daño estocástico, y es que, por debajo de cierta cantidad, de radiación, en este caso, los daños, no son, no son, tan visibles, de hecho, no hay datos, lo cual no quiere decir, que no se produzca, pero por encima, de cierto quantum, de radiaciones, que son una cantidad, de milurandes por año, los daños son determinísticos, es decir, produce cáncer inexorablemente, a la radiación, ¿no? Esta es la diferencia, para el que quiera explorar, el concepto de, estocástico, versus determinístico, para volverlo, a la cuestión, de la vitamina D, los estudios, son inconcluyentes, cuando se, básicamente, se pone, como valor de corte, para la protección, digamos, la importancia, de la vitamina D, niveles sanguíneos, muy bajitos, si pongo un nivel, sanguíneo, muy bajito, de vitamina D, por supuesto, que no puedo distinguir, la verdad, de la fantasía, o el grupo de control, del grupo tratado, ¿no? Necesito una cantidad, más grande, para que los efectos, sean determinísticos, ¿por qué estamos seguros? Bueno, esto es porque, precisamente, la biología evolutiva, nos hace, nos corrobora, el hecho, de que, originalmente, intrínsecamente, la raza humana, funciona de manera óptima, hablando no solo de los huesos, sino del sistema inmune, funciona de manera óptima, con niveles, en torno a los, entre los 60 y los 100 miligramos, o nanogramos por decilitro, de vitamina D, ¿ok? Es importante esto. Bueno, después pueden mirar esto otra vez, la hipótesis de la pigmentación, que mencioné antes, era necesaria, para protegerse circunstancialmente, de la radiación ultravioleta, se sabe que, el ácido fólico, es afectado por la radiación UV, que está en la sangre, también para proteger las glándulas sudoríparas, que eran estructuras críticas, para el enfriamiento del cerebro. En suma, 70 millones de años atrás, perdimos la producción de vitamina C, también, endógena, este fue el silenciamiento del gen Gulo, yo voy a buscar un poquitico atrás, un minuto atrás, para mostrarle cuándo fue esto, acá, mucho más atrás de esta época, que todavía teníamos pelaje, etcétera, un cierto cataclismo, que está descrito en la, probablemente un meteorito enorme, que produjo la, una extinción masiva, de muchas especies, produjo un cambio significativo, y se sabe, por evidencia paleontológica, que perdimos, entre otras muchas cosas, la posibilidad de fabricar, nuestra propia vitamina C, en nuestro organismo. Esto es una cosa extraña, porque todas las demás especies, salvo los humanos, y los monos antropomorfos, los primates, los que se parecen al hombre, o sea, antropomorfo, quiere decir, que se parece al hombre, y los conejillos de India, por ejemplo, y algún otro bichito más volador, no, no, que no fabrican su propia vitamina C, todas las demás especies, le hace el perro, la vaca, la cabra, el loro, y el sapo, producen su propia vitamina C, las aves producen su vitamina C también, en este caso, en, los riñoncitos, ¿no? En el caso de los animales más grandes, en el hígado. Nosotros no. Es interesante que cuando hay circunstancias de estrés, automáticamente sube la síntesis de vitamina C, y nosotros no tenemos esa posibilidad. Así que, no se preocupen por las preguntas, después van a tener todo esto, y lo pueden ver varias veces, ¿no? Yo sé que son conceptos un poco extraños en algunos casos, y que es mucha información, pero no es tan importante, que lo que les digo es que lo vean varias veces, y busquen la información, y no se escriban. Para así queda claro, los conceptos por escrito. Bien. Otra cosa que pasó, hace un millón de años que desarrollamos bipedalismo permanente, esto es interesante, perdimos el pelaje, piensen en términos evolutivos, que pasó allí. O sea, ¿cuál es la ventaja evolutiva de haber perdido el pelaje? ¿Por qué fue esto? Si es más fácil estar protegidos. ¿Por qué se desarrolló una ventaja competitiva en un grupo de animales, es parlantes, que de pronto perdían el pelaje? Perdían el pelaje porque tenían muchas más vitaminas D en sangre. Podríamos sintetizar con la baja pigmentación, después, pero en principio con la pérdida del pelaje, más vitaminas D. Es importante entender que el sol ecuatorial provee suficiente UV para la síntesis de adecuada vitamina D, a pesar de la melanina cutánea. ¿Ok? Bien. Bueno, es interesante. El otro punto, y les ruego necesariamente, estadísticamente, si hay, a ver, no sé cuántas personas hay acá, ya hay casi 900 personas dentro de nuestro webinar, por necesidad, tiene que haber muchas profesionales de la salud, consideren que la razón por la que son necesarias grandes cantidades de vitamina D es, entre otras causas, por los polimorfismos. Quiere decir que algunas personas, una fracción de los humanos, una fracción no desdeñable de los humanos, no puede operar óptimamente con niveles normales, entre comillas, de vitamina D, incluso superiores a 30, 30, 40, porque tienen un defecto intrínseco. Para los que no saben esto, por supuesto a la gente, los profesionales sí saben, pero los polimorfismos, conocidos como SNPs, SNP, o Single Nucleotide Polymorphism, son mutaciones no letales, de algún punto del ADN, de algún gen, que hacen que no nos moramos, digamos, por eso digo son subletales, pero vivimos una vida de miseria fisiológica. Entonces esta miseria fisiológica se expresa de numerosas maneras, hay errores innatos del metabolismo, etc. En el caso de la vitamina D, los errores, estos polimorfismos, estas mutaciones no letales, ocurren a nivel del VDR, que yo les comenté hace un rato, que era el Vitamin D Receptor, el receptor de la vitamina D. Bueno, estos dos papers son muy claros al respecto, dice, influencias genotípicas del receptor de la vitamina D en el riesgo de infecciones respiratorias altas. Es decir, este paper asocia, y se dio cuenta de que sí existe, no hay mayor cantidad de infecciones respiratorias, virales, por supuesto, y bacterianas también, en poblaciones con un defecto del receptor para la vitamina D. ¿Ok? El otro paper dice, polimorfismos del receptor VDR y bronquiolitis severa. Esto es una revisión sistemática, hay un meta-análisis. Meta-análisis, para los no iniciados, es un estudio de estudios. Es decir, es un estudio consistente en una revisión sistemática de la literatura, con muy estrechos parámetros de inclusión, donde deja fuera un grupo de estudios que no les parecen correctamente, metodológicamente correctos, e incluye solo ciertos estudios. Bueno, este meta-análisis, se considera que los meta-análisis son muy robustos, arrojó esto también. Hay una gran cantidad de, hay un incremento claro de la bronquiolitis severa en personas que tienen un polimorfismo, un déficit, un defecto, del receptor de la vitamina D. Esta es otra cosa muy interesante, que dice, usted supe que está en español, de hecho, dice, antibióticos humanos modulados por calcitriol, calcitriol es la forma activa de la vitamina D, nuevos aspectos fisiopatológicos, la hipovitaminosis D. La hipovitaminosis, en lugar de D, teniendo por hipovitaminosis, cualquier cosa por debajo de 30 nanogramos por mililitro, tiene, nos deja en déficit, porque de hecho, hay un rol para la vitamina D, un rol antibiótico. El calcitriol induce la síntesis de péptidos antimicrobiales. Ustedes escuchan, la vitamina D induce en nuestras propias células defensivas la síntesis de antibióticos, de péptidos antimicrobiales. Se ha determinado que en la tuberculosis, cuando las células sensan la presencia del vacilo, el vacilo recoge, comienzan a segregar 1,25 hidroxivitamina D. Esto es una síntesis intracelular. Ya, olvídense de los riñones haciendo la última forma, activando finalmente la vitamina D. Las células no hacen. El propósito de esto es comandar la síntesis de catalisidina, que es una biocida, o antibiótico intracelular, y también sustancias llamadas defensinas, muy interesante. Esto es un antibiótico natural, intracelular en los macrófagos que combate el vacilo de la tuberculosis. Ahora les quiero mostrar, porque tenemos que primero poner una cosa en claro, por qué yo me refiero a la cuestión de lo normal no es sinónimo de bueno. Normal no es sinónimo de bueno. Déjenme un minutico compartirles algo. Nuevamente, todo esto va a estar a disposición, pero necesitamos ver este asunto, porque es de gran importancia. Hemos estado en este caso suponiendo que suponiendo que los niveles, así que el rango de referencia, digamos, lo que se considera como diabetes ya en la establecida, es realmente muy, muy, muy difícil de comprender desde el punto de vista, difícil de aceptar desde el punto de vista evolutivo, porque ya estamos diabéticos hace mucho tiempo. No lo estoy encontrando. Ya no sé por qué. Vamos a ver. Si me encuentro en un lado, me quedé preparado y se me fue de acá. A ver. Minuto de paciencia, ya viene. En suma, lo que nosotros, el punto es que desde el punto de vista de la biología evolutiva y de nuestra experiencia de campo, debe considerarse, debe reconsiderarse la diabetes. En otras palabras, debe reconsiderarse el valor de corte, implicando que cualquier cosa por encima de 80 ya es accionable. Ya tendríamos que tomar acción con glucemias matutinas por encima de 80. No estoy encontrando. Voy a ver si puedo acá. Perdón, Nunca se me perdió un video antes. De paso. De paso. Diagnostico acá un rollo que tenemos. Denme medio y se uno más. Seguramente alguno de ustedes tiene experiencia con la glucemia. que tiene que entender es que tenemos que reconsiderar cuál es el valor de corte, cuál es la glucemia, que lo normal no es sinónimo de bueno. En otras palabras, una glucemia demasiado alta, o sea, una glucemia por encima de 80 ya es demasiado alta. Así que paso acá, acá está. Finalmente se hizo derrogar. Ya bien adentrados en el siglo XXI, tenemos un problema planetario. Es una verdadera epidemia de obesidad y diabetes. Tenemos diabetes. Tratando de describir este problema, la primera vez circa 1957 que usamos herramientas de estadística matemática para describir el problema de la población, produjimos una base de datos, un histograma le llamamos, de un tipo de datos unimodal razonablemente simétrica al cual se puede aplicar un modelo que llamamos modelo de distribución normal estándar. Para que sea estándar implica que la media aritmética va a ser cero y que la desviación estándar va a ser uno, más de esto en un minuto. La cuestión es no es que la metodología estadística empleada sea incorrecta, es que la captura de datos inicial fue insuficiente, el intervalo de confianza es demasiado estrecho. La razón de esto es que para cuando estuvimos circa 1957 preparados para entender que primero había un problema y segundo que podíamos usar herramientas matemáticas para describirlo, ya hacía un siglo desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante que estábamos expuestos a un mundo incrementalmente más lleno de carbohidratos simples y por el advenimiento de la tecnología en la era industrial, de hecho postindustrial, estamos ya, el incremento del ocio, es decir, conseguir las calorías que nos mantenían con vida se hacía con una tasa incrementalmente menor de esfuerzo físico por el resultado de la automatización. El problema de esto es que hemos estado considerando que normal es sinónimo de sano. Normal en términos estadísticos describe esto, describe esta llamada regla empírica. sin embargo, dado que la toma de datos fue incompleta, es decir, el rango de los humanos tendría que haber sido y es según nuestra experiencia de terreno con los inuits, los mazai, los com, entre 63 y 90 y no entre 80 y 120, más sobre esto, tenemos entonces el problema de un bias, de un sesgo que nosotros llamamos sesgo postindustrial. Veamos brevemente el modelo que estamos usando. Esta regla se conoce como regla empírica e implica que establecida la media aritmética tenemos tres desviaciones estándar que describen el 99,7% de todas las observaciones. En la primera desviación estándar cubrimos el 68%, en la segunda el 95% y en la tercera el 99,72%. Exactamente entonces es 68,26%, 95,44% y 99,72%. Esto describe la casi totalidad de las observaciones, mi universo estadístico. Esto no está mal, yo puedo entonces extrincar este modelo y aplicarlo a todas las series de datos que sean razonablemente simétricas y unimodales. ¿Cómo se obtiene esto? Revisemos brevemente porque tiene que estar claro que la metodología no es incorrecta, lo que es incorrecto es la estimación de los datos reales. Y lo que hemos perdido en el medio es el patrón metabólico genuino de la especie Homo sapiens que es el patrón metabólico del guerrero de la sabana africana o del cazador del norte del mundo del ártico, los cazadores inuit. Bien, la media aritmética es muy sencillo, es la sumatoria de todas las observaciones individuales dividida entre la cantidad de sumandos, o sea, el número de observaciones. que si hacemos una serie cualquiera en el caso de esta serie entonces podemos simplemente decir que claramente es 15 la sumatoria la cantidad de sumandos es 5 la media aritmética de este set de datos es 3 fantástico esta es la media aritmética esta es mu la media aritmética es 3 de esta misma serie podemos calcular entonces la deviación estándar que es para definirlo en modo pragmático el promedio de las distancias que tienen las demás medidas de la media aritmética la fórmula para expresar esto es conocida es nuevamente la sumatoria de todas las observaciones individuales menos la media aritmética dividido la cantidad de sumandos uso estas barras para expresar porque hay un problema que veremos de inmediato esta es la cantidad absoluta de unidades sin tener en cuenta si hay una fracción negativa o no así desglosado resulta fácil ver que si yo sumo todo esto obviamente la suma va a dar 0 lo que hacemos es eliminar los negativos para entender entonces cantidades absolutas la sumatoria absoluta de esto es 6 la cantidad de sumandos es 5 resulta que la deviación estándar de esta serie es 1,2 fantástico esa es sigma la deviación estándar usando un criterio similar pero con la data ya de terreno de la glucemia de la mitad del siglo XX recuerden que esto es una población urbana ya sedentaria ya sobrealimentada en la posguerra haciendo una curva semejante una especie de best fit de esta data lo que entendimos entonces es que se estimó que la media aritmética era 100 100 miligramos por decilitro en tanto que la primera desviación estándar era 120 o sea la desviación estándar era 20 miligramos por decilitro entonces tenemos 100 120 140 y 160 y esto describe hacia la derecha las desviaciones estándar en tanto que para este lado tenemos 80 60 y 40 miligramos por decilitro esto describe entonces la situación glucémica de la humanidad la humanidad urbana del siglo XX y el problema que tiene esta descripción es que absolutamente nos convence de que dado que la metodología estadística es correcta lo normal es sinónimo de bueno si somos normales léase normal entre 80 y 120 es decir contemplamos como sano la primera el intervalo de la primera desviación estándar a la izquierda y a la derecha de la media aritmética entonces pasamos alegremente con glucemias de 100 o de 110 hasta 119 en ayunas y no consideramos que sea un problema ya hemos determinado entonces la falacia fundamental el error primario de esto que estuvo en la toma de datos esto tendría que haber sido 63 que es nuestra observación con los Invin 63 miligramos por decilitro en el extremo izquierdo y apenas entonces 90 está en el otro extremo esto nos hubiera dado un set de datos muy diferente un valor de P muy diferente y un intervalo de confianza muy diferente de manera que entonces recordemos para los médicos que miran o para los pacientes cuyos médicos quieran hablar con nuestros médicos acá a nuestros costados la media aritmética de la glucemia humana es incorrecta porque no ha conservado el patrón metabólico primario paleolítico hay un sesgo postindustrial de la data y la distribución normal no es sinónimo de sano es sinónimo de distribución normal para un set de datos originalmente incorrectos bueno el punto es como les decía que era necesario establecer esta claramente que lo normal no es sinónimo de bueno porque lo que puse el ejemplo de la diabetes lo mismo pasa con la vitamina D de D2 concretamente no estamos no estamos comprendiendo correctamente cuál sería el patrón el patrón solar de la humanidad el patrón vitamínico de la humanidad en cuanto que ya vimos que no es una vitamina no es lo mismo es una poderosa hormona secosteroide con profundas implicaciones en como mostramos recién en las epidemias estacionales y profundamente involucrada en la inmunidad bueno quería quedar eso claro yo eso le mostramos antes lo de la distribución así con las preguntas que necesariamente vamos a quedar después porque si es imposible responder ahora hay cerca de 866 personas adentro del web bueno está eso claro entonces vamos a vamos a continuar con con esta exposición de cuál es la fundamentación justamente epidemiológica del uso de dosis correctas quiere decir biológicamente apropiadas de vitamina yo entiendo que es la implicación del video que vimos recién es que todos los que o sea que ya estamos un poquito diabéticos todos los que tenemos más de 80 miligramos en ayunas en leucemia no se alarmen ustedes saben que lo que justamente hemos querido ser la voz de la calma en este medio en este por eso me referí en términos bastante populares cuando hablé de histeria viral hay que mantener la calma a nadie ayuda y ya todo el mundo está haciendo toda la televisión ahora escuchaba una cosa viniendo para acá un policía norteamericano todos los términos son así armagedónicos se va a acabar el mundo eso no es así ya hemos vencido otras epidemias realmente pandemias brutales anteriores va a haber un mañana más temprano que tarde se va a resolver todo esto estén con calma ¿no? permanezcan calmos y tomen vitamina C bueno este es otro muy interesante paper que dice si estamos acá la suplementación con vitamina D para prevenir infecciones agudas del tracto respiratorio una revisión sistemática y un meta análisis de la data de los participantes esto les quiero decir esto no está hecho por cualquier por un grupo de amigos que se juntó este es un formidable artículo publicado nada menos que en el British Medical Journal British Medical Journal es de la gaveta de arriba o sea esto es realmente una top top drawer eso es realmente top of the line como dice un amigo esto no publica cualquier cosa es muy sólido pero fíjense que interesante en este meta análisis ahorita expliqué que era un meta análisis era un estudio de estudios se eligieron con muy rígidas parámetros se eligieron 25 papers científicos 25 estudios científicos para un total de más de 11.000 participantes en ese rango de edad que ven ahí y se se comprobó que la suplementación con vitamina D reduce el riesgo de infecciones agudas del tracto respiratorio en todos los participantes esto es un saco de gatos fíjense que entre los 0 y los 95 años bueno cuánto es cuánto es que es esa ese decremento el decremento ahí como dice adjusted odds ratio ahora voy a explicar qué es 0.88 se implica que una digamos una reducción con la suplementación que todavía no hemos dicho qué es esa suplementación pero una digamos una reducción del 12% 12% por el adjusted odds ratio ahora les explico los efectos protectores en aquellos o sea efectos protectores fueron vistos en aquellos recibiendo dosis diarias o semanales de vitamina D sin una una gran megadosis adicional el bolus se da de golpe una vez por mes en este caso el adjusted odds ratio o la digamos el porcentaje de eficacia de eficacia positiva fue de bueno si antes era 88 era 12 ahora de 81 es por supuesto 19 ok ya tenemos 12 en principio 19 19 esto es para el grupo antes era para el grupo en general en este caso es para aquellos una fracción del grupo que tomaron vitamina D por día o por semana la suplementación con vitamina D fue segura es decir sin efectos colaterales adversos y produjo protección contra infecciones agudas del tracto respiratorio en general los pacientes que eran muy deficientes en vitamina D y aquellos no recibiendo dosis en bolus la dosis mensual famosa experimentaron mayor beneficio ok ahora es interesante fíjense esta es la cumbre del estudio dice lo más interesante del estudio dice entre aquellos que recibieron dosis diarias o semanales de vitamina D los efectos protectores fueron más fuertes en aquellos cuya medida base de vitamina D eran inferiores a 25 anomoles por litro ok y ahí el adjusted odds ratio es de 30 es decir recibieron un 70% de mejoría ok justamente la parte de la población más necesitada aquellos que tenían más bajos niveles de vitamina D ok bueno vamos a explicarlo un minuto tengo que parar esto para verlo un minuto voy a dejarlo un minuto antes de escribirles acá este adjusted odds ratio me parece que está al revés pero si si es 1 si el AOR es 1 quiere decir que no hay efecto ni bueno ni malo ok ni protección ni dejar proteger si es menor que 1 le hace 0.88 en el primer caso 0.81 y 0.30 entonces hay un efecto positivo ¿cuánto efecto positivo? para todo el grupo hayanse suplementado como sea caramba tengo el efecto espejo para todo el grupo fue 12 con la suplementación mala con los que tenían abundantes niveles de vitamina D los jovencitos los fuertes todo para el grupo que se suplementó de manera correcta a diario o por semana fue 19% de decremento de infecciones respiratorias y para el grupo que estaba peor de vitamina D al inicio del estudio pero que se suplementó diariamente o semanalmente la mejoría fue del 70% bien usada para hablar a las personas más necesitadas la vitamina D baja 70% las probabilidades de contraer una infección respiratoria y lo que es interesante accesoriamente es que cuando sí se llega a contraer la severidad es mucho menor y la mortalidad es mucho menor ¿ok? ¿suena bien? esto es el British Medical Journal no es moco de pavo British Medical Journal lo puede mostrar la su médico AOR Adjusted Odds Ratio bueno seguimos ¿dónde me quedé? ahí va bien ahora ¿era esto seguro? la cuestión es ¿era esto seguro? estos efectos que se obtuvieron se obtuvieron seguramente o hubo efectos colaterales bueno el uso de la vitamina D no influenció no tuvo no incrementó el riesgo de eventos adversos serios de ninguna causa y esto ocurrió como les dije ahí ven el odds ratio otra vez entonces los eventos fueron del 2% esto es en 11.224 participantes ni tampoco incrementó la muerte por ninguna causa ¿sí? las instancias de potenciales adversas reacciones adversas con vitamina D fueron raras fueron muy extrañas fueron casi inexistentes pero fíjense los dos aspectos más temidos los dos eventos más temidos que estoy ya escuchando en vuestras cabezas que se alzan esas preguntas ¿qué pasa con las piedras en los riñones? ¿qué pasa con la hipercalcemia? bueno en este estudio tan sólidamente hecho recuerden es un meta análisis de 25 estudios científicos diferentes hechos por gente diferente en condiciones diferentes con más de 11.000 participantes ¿ok? muy sólido muy robusto se detectó hipercalcemia en 21 personas de 3.850 es decir esto es el medio por ciento y piedras en los riñones fueron diagnosticadas en 6 de 3.841 es decir un 0,2% ambos eventos fueron igualmente distribuidos tanto en el grupo que se suplementó como el que no se suplementó es decir el grupo de intervención o el grupo de control es decir es absolutamente esto es lo que se llama riesgo relativo suplementar vitamina D no incrementó el riesgo relativo si quieren aprender sobre el riesgo relativo vean este video que se llama riesgo relativo impacto del ambiente en el cáncer donde explico la fórmula del riesgo relativo que se llama relative risk es muy interesante muy divertido en relación con las bebidas azucaradas y todo esto bueno vamos avanzando como ven no se preocupen si es muy difícil lo que tienen que llevarse de acá a las personas no entrenadas en este aspecto son los conjuntos fundamentales de ideas nosotros llamamos las ideas directrices y después lo tienen que ver varias veces no es una nota del periódico que uno está construido de manera simplística no es una película que ya recordamos porque tiene muchas digamos es una historia agradable hay que dedicarle tiempo a esto no es fácil entonces vamos a poner esta cuestión del texto del coronavirus los coronavirus están con nosotros hace millones de años no son nada nuevo de hecho preceden anteceden con mucho a la humanidad y nos vienen visitando hace poco MERS SARS si les recuerdan las últimas pandemias son también coronavirus ¿no? pero ¿cómo se compara? vamos a ponerlo en contexto ¿cómo se compara esto con la con las epidemias anuales que hay registradas en los últimos 40 años ya con data fehaciente de influenza de gripe? bueno resulta que esta es una data del CDC dice el nuevo coronavirus causando el COVID-19 hasta ahora hasta las fechas de hoy hasta la tarde produjo 750.000 personas enfermas diagnósticos ¿no? 750.000 personas se han enfermado según la data ya hemos confirmado son diagnósticos confirmados más de 35.000 muertes en el mundo ¿sí? poquito por encima de 35.000 muertes a la tarde esto fue hace dos horas en comparación solamente en los Estados Unidos la gripe el catarro la influenza que produce neumonía ¿qué se yo? ha producido un estimado de 38 millones de diagnósticos confirmados 390.000 hospitalizaciones y 23.000 muertes en esta temporada amigos y amigas ahora recién 23.000 muertes en lo que va de temporada esto es de acuerdo con solamente en Estados Unidos de acuerdo con el CDC Centers for Disease Control and Prevention esto es más de esto fíjense muy interesante también del CDC las muertes asociadas a la influenza en los Estados Unidos van de un rango de 12.000 entre en la temporada del 2011 a un más alto de 56.000 la temporada del 2012 déjeme leerle otra vez en el 2012 se produjeron en Estados Unidos por catarro por gripe la neumonía pedestre que se lleva a los ancianitos etcétera un estudio italiano muy bien hecho muy sólido que estudia se llama investigando el impacto de la influenza en la mortalidad excesiva en todas las edades en Italia durante las estaciones recientes esto estudia las estaciones del 2013 al 2016 solamente se hace medio año porque agarra agarra de un año para otro agarra seis meses entre un año y otro bueno ¿cuál es el resultado? resulta que piensen ahora para contextualizar lo que está pasando y nunca escucharon ustedes hablar nada de esto nadie daba partes diarias de todos los ancianos que morían y todos los años mueren en promedio 17.000 personas de gripe de influenza en Italia en ese periodo murieron en esas cuatro estaciones 68.000 personas entre cuatro es 17.000 pero eso no es así como ya vieron en el caso de Estados Unidos hay años donde la mortandad es el doble de la anterior y así bueno esto es publicado por Telam como ven acá Telam perdón esto es el 26 de febrero en Argentina casi 32.000 personas mueren por año por neumonía e influenza los grupos de riesgo son los adultos mayores y quienes padecen enfermedades previas se llama comorbilidades las medidas de prevención son similares a del coronavirus lavarse las manos estornudar el pie del brazo usar alcohol etcétera es decir vamos a poner las cosas en contexto si yo escucho esto lo que se llama bueno riesgo relativo lo que se llama performance relativa neta nosotros hemos diseñado hace mucho un algoritmo donde a ver si lo voy a mostrar comprar cosas donde los demás no veían es muy interesante yo tengo por ejemplo yo tengo dos temas que tengo que comprobar comparar ¿no? dos comportamientos cualquiera léase en serio mercado financiero en general Nasdaq empresa en particular decir algo o el comportamiento de una patología contra otra las dos curvas no puedo entender muy bien las relaciones lo que nosotros hicimos fue sugerimos hace un tiempo y hicimos escribimos un algoritmo matemático que hoy día es una herramienta de computación nuestra donde el rango de referencia es cero en este caso el mercado el Nasdaq es cero o la gripe es cero en este caso en el contexto de las enfermedades de las patologías virales respiratorias ¿ok? en el contexto de las patologías virales respiratorias ¿cómo es el coronavirus? bueno a la fecha ahora está todo por debajo viene por debajo de la influenza a la fecha no le gana la influenza el coronavirus yo sé que las personas están y yo no estoy diciendo ninguna otra cosa que la realidad numérica y esto no tiene implicaciones de ningún tipo no es un llamado a las armas no es a la desobediencia civil no es nada más que justamente la apreciación matemática la correlación entre la influenza las patologías infecciones virales respiratorias que todos los años matan decenas de miles de personas en cada país con la actual epidemia si esto fuera por ejemplo si esto fuera si fuera al revés hoy día es así ¿verdad? pero al revés estaría algo así como sería una cosa así más o menos se vería así en el gráfico de performance relativa neta si fuera entendiendo que esta es la gripe o sea lo que quiero decir es tengo que comparar al coronavirus contra la gripe que nos matan todos los años es una nueva gripe el catarro de Wuhan ¿es un virus? sí ¿es una infección respiratoria? sí ok como la gripe si influenza sí ok entonces ok si lo veo si yo digo se murieron 700 personas hoy por Dios fantástico ¿cómo es eso relativo a las muertes que normalmente ocurren por esa una patología correlativa? ¿entiendes? entonces ahí uno puede interpretar mucho mejor y tomar mejores decisiones ok no corran a interpretar lo que no he dicho básense en lo que he dicho no en lo que no he dicho ok bueno seguimos recuerden la importancia de todo esto es la calma usar el raciocinio no dejarse no dejarse apanicar bueno fantástico una cosa les quería decir para que entiendan lo que cómo se cómo se interpreta esto que es la mortalidad ahora es muy temprano para verlo pero por ejemplo la mortalidad se calcula como en este caso a la izquierda tengo la totalidad de los diagnósticos confirmados énfasis en confirmados y acá la totalidad de las muertes lo que se hace es por regla de tres simple se calcula qué porcentaje del total diagnosticado corresponde a la tasa la mortalidad o sea la tasa de mortalidad pero lo que se sabe es se sabe muy bien que están subreportados o sea que finalmente vamos a hacer un cálculo acá sería por ejemplo en Argentina no esto no está vamos a hacerlo en tiempo real acá quizás sí vamos a reiniciarlo en tiempo real es esto vamos a calcular la mortalidad la tasa de mortalidad que les repito está absurdamente brutalmente groseramente sobredimensionada ahora les muestro por qué vamos a poner Estados Unidos Estados Unidos tiene confirmados 159 mil diagnósticos con 2.945 fallecimientos vamos a hacer regla de tres simple y hacemos 2.945 agrego dos ceros y divido por el total confirmado que es 159.185 entonces me da una tasa de 1.8 de mortalidad pero resulta que es obvio siempre termina siendo así que este número que está acá a la izquierda está groseramente subreportado y se supone que hay en Argentina por ejemplo en este caso tiene que haber algo así como entre 7 y 12 veces más personas realmente contagiadas que los diagnósticos confirmados con lo cual la porción o sea eso parte por 5 o por 10 la tasa de mortalidad bueno en fin ahí lo tenía y esa la idea la idea siendo que la mortalidad está solo repito no se rajen las vestiduras lo que hay que hacer es permanecer sensato y hacer lo que la data publicada sólida comanda hacer en ningún caso hay que estamos en una democracia no hay que lanzarse a hacer cosas descabelladas y contrarias al tren contrarias a los edictos gubernamentales pero sí saber que uno puede protegerse a uno mismo y a su familia basado en estos fundamentos científicos bueno les quería mostrar esto es un blog que ya pusimos antes pero está disponible se llama nutrientes inmunosenciales contra infecciones virales del sistema respiratorio les pruebo que por favor después lo vean porque en el fondo del blog están todas las referencias científicas pero empieza y con esto les quería llamar atención empieza con el consenso de expertos sobre el tratamiento integral de la enfermedad por coronavirus 2019 de la asociación médica de shanghai publicado el 3 de marzo en la cápita 3 está el artículo entero abajo les pongo el link lo que sí tienen que leerlo en chino tratamiento de soporte de las funciones orgánicas para pacientes graves en estado crítico el inciso 6 dice prevención y tratamiento de la tormenta de citoquinas citoquinas es un término que usamos nosotros cuando hay una una suerte que está inflamatoria son muchos marcadores inflamatorios es como una reacción exagerada del sistema inmune que les adelanto sucede cuando hay niveles muy bajos de vitamina C y muy bajos de vitamina D así nomás entonces dice se recomienda usar grandes dosis de vitamina C y heparina no fraccionada porque hay un problema de coagulación deben inyectarse grandes dosis de vitamina C por vida endovenosa y una dosis de 100 a 200 miligramos por kilo de peso el uso continuo de larga duración mejora significativamente el índice de oxigenación se recomienda usar grandes dosis este es acá abajo tiene el enlace al link del gobierno chino justamente bueno la segunda cosa que quería resaltar en este blog es independientemente de la demostrada eficacia anti infecciosa de varias moléculas nutricionales son varias en realidad zinc, selenio, magnesio etc el ácido ascórbico endovenoso ya no nutricional endovenoso esto es un acto médico que tiene que administrarse por gente competente combate eficazmente el novel coronavirus 2019 y todos los otros agentes virales del mismo grupo aún en los casos más graves y complicados este número que ven acá estos números 1,2 1 y 2 son las referencias científicas van al fondo del blog pueden copiar y pegar en el buscador de google y les abre el artículo científico entero ok debe conocerse la capacidad recientemente demostrada del ácido ascórbico incluso en moderadas dosis endovenosas para disminuir dramáticamente la mortalidad en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo o ARDS en estado crítico incluso conectados ya al respirador en la unidad de cuidados intensivos esto por supuesto es infinitamente mejor si se hace una intervención temprana recién se diagnostica automáticamente se ponen endovenosas de 50 70 80 100 gramos de vitamina C en el curso de 4 o 5 horas por día esto se hace muy fácil no tiene contraindicaciones es tremendamente seguro siempre y cuando los profesionales sean capaces estén entrenados bueno el estudio randomizado controlado a doble ciego y con placebo llegado a cabo por Fowler y colaboradores citris ali ali es acute lung injury demostró con apenas 4 días de tratamiento ser capaz de reducir la mortalidad por COVID-19 a 4% en tanto que el grupo de control que recibió un placebo tuvo una mortalidad del 63% estos son muy fuertes los números este es otro paper anterior del mismo grupo Fowler se llama Alpha Fowler el señor y sus amigos y se llama Phase One o sea estudio de fase 1 de la seguridad del ácido ascórbico intravenoso en pacientes con sepsis severa lo que dice es la vitamina C es completamente inocua no es vitamina C el ácido ascórbico la vitamina C se usa para que sea una vitamina es 200 300 miligramos y estos son 100 mil miligramos es un fármaco endovenoso no es una vitamina en este contexto pero el objetivo de este paper es este que dice acá ver si era inocuo o no si usó este método y se vio que incluso en el caso de lo que llaman High Ascorbic Acid esto sería unos 200 miligramos por kilo de peso perfectamente producía un decremento de los marcadores inflamatorios se llama SOFA que es Sequential Organic Failure Assessment evaluación secuencial de insuficiencia orgánica acá lo puse como la proteíncia reactiva la trombomodulina etc. bueno así que está está claramente para los médicos que escuchan está muy muy bien establecido una vez más está el paper abajo este es uno de los papers más sólidos y bien documentados que vi en los últimos tiempos realmente realmente muy interesante nosotros tenemos tenemos como les decía una experiencia tremenda en el uso del ácido ascórbico endovenoso en pacientes inmunosuprimidos no para el tratamiento o sea cuyo propósito inicial es el tratamiento del cáncer este es un paper nuestro yo soy el autor autor primario de este paper junto con nuestros colaboradores nuestros coautores se llama The Main Author acá está el nombrete en particular la terapia metabólica del cáncer de páncreas esto es otro ensayo también de nuestro mismo grupo publicado por el mismo grupo de autores que es el impacto de los disruptores metabólicos no tóxicos en la supervivencia en el cáncer de páncreas pero lo importante es que uno de los de los cofactores no tóxicos que usamos es la vitamina C precisamente que repito en este contexto es un antimetabolito es un efector básicamente una droga farmacológica no una vitamina así que algo sabemos del uso de la ascorbato en la forma nasal de sodio de la acción ascórbica y lo que hemos visto es que el fenómeno colateral es que las infecciones respiratorias son perfectamente manejables incluso cuando hay un paciente claramente decididamente inmunosuprimido esto del síndrome de distrés respiratorio agudo es un fenómeno inflamatorio como les dije y la solución es poner dosis intravenosas de los nutrientes descritos bien recomendaciones de nuestro equipo en principio el ácido ascórbico sea ascórbico ascorbato esto es para prevención y por vía oral repito prevención y por vía oral por lo menos como mínimo dos gramos de ácido ascórbico o ascorbato o cualquier otra forma que ustedes encuentren dadas las circunstancias señoras y señores cada 12 horas como mínimo ok no se preocupen después les digo dónde buscar si tienen que buscar tienen que bajar en uno de nuestros blogs más recientes se llama pandemias ahí van a ver un ebook se llama la vitamina C y las enfermedades infecciosas es gratis bájenlo tiene toda la información que necesitan para esto no se preocupen están respondidas vuestras preguntas y muchas otras que no se les habían ocurrido entonces más interesante sería tomar dos gramos cada cuatro horas por ejemplo mejor que dos gramos cada dos es dos gramos cada cuatro o como lo indica el médico al instante que aparece algún síntoma de resfrío de no sé qué rápidamente empieza a tomar por hora cada hora la cantidad máxima tolerable por vía oral esto es una sustancia completamente inocua uno no se podría suicidar con vitamina C si quisiera ahora les voy a comentar un término que se llama el índice terapéutico es una medida de la seguridad de las sustancias índice terapéutico tiene una fórmula conocida ahora se las muestro pero primero veo la vitamina D la vitamina D tiene que tomar para lo que los estudios muestran es que la dosis realmente óptima que produce los resultados que los estudios muestran es dosis diarias de dos mil a cinco mil unidades internacionales con cada una de las comidas dos mil unidades con el almuerzo dos mil con la cena o una cosa así siempre con alimentos grasos ya que la dosis masiva mensual simplemente no se absorbe estamos cansados de ver que personas tomaban una dosis masiva de cien mil unidades no sirve para nada porque necesitan para absorber dos mil tres mil unidades de vitamina D se requieren por lo menos un par de cucharadas de aceite o su equivalente en grasa grasa animal manteca yema de huevo aceite de coco semillas oleaginosas etcétera que es lo que estamos diciendo así en definitiva estamos diciendo ninguna otra cosa contraria a la norma estamos diciendo hagan lo que dice la norma que hay que hacer pero consideren que por unos pocos centavos se puede conseguir en cualquier parte en la farmacia de la esquina tendría que haber vitamina C vitamina D yo creo que no va a tener dificultades para conseguir nada de esto en ninguna parte ok la gente piensa que hay escasez no hay escasez está en todas las farmacias no es ningún problema y en el caso de los que tenemos la fortuna de vivir todavía en un lugar donde todavía hay sol a la altura del año tomen sol el sol produce recuerda la cantidad suficiente de sol en horas seguras ya sabemos no incumplan las normas la vitamina D estamos diseñados por la evolución para ello quería decir el índice terapéutico índice terapéutico es una medida de la seguridad de una sustancia para que ustedes entiendan cuán segura es una sustancia esto se calcula en farmacología como la LD50 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 se conoce como LD50 es la dosis letal media ¿qué es la dosis letal media? la dosis que mataría a la mitad de los ratoncitos de los sujetos experimentales de una sustancia ok dividida entre la dosis terapéutica el número que esto me da por ejemplo si yo tengo cuál es el índice terapéutico de la aspirina sustancia que todo el mundo usa bueno fantástico si yo se sabe que la dosis letal media de la aspirina son unos 8 gramos 8 gramos liquidan para una persona de mi estatura liquida la mitad de los sujetos en experimentos experimentos que no hay que hacer se ha calculado por animales de laboratorio fantástico la dosis cuál sería la dosis terapéutica media un gramo la gente toma dos aspirinas de 500 en el día una cada 8 horas un gramo y medio para hacer más fácil esto digamos que es un gramo dos si la dosis letal media es ocho y la dosis terapéutica es dos el índice terapéutico es cuatro cuatro quiere recibir una sustancia bastante segura las drogas oncológicas por ejemplo tienen índice terapéutico de 1,5 a veces menores que uno lo cual describe un veneno en una medicina fantástico es tan grande la dosis letal media de estas sustancias vitamina D vitamina C vitamina B que no hay no hay índice terapéutico conocido no hay no hay una dosis letal conocida o está en los tres cuatro dígitos es decir son sustancias extraordinariamente seguras no lo digo yo lo dice el British Medical Journal ya van a tener si alguien llegó tarde todos los los links a todos los estudios científicos posteados debajo del video en YouTube me van a recuperar esta lección ok bien vamos a ver si podemos ok está claro con respecto a la la suplementación no se preocupen si perdieron el concepto lo van a volver a ver ok les pido que miren en algún momento también como parte de la conversación que hay que entablar este video que se llama efectos colaterales de la mitigación simplemente es un buen ejercicio esto es para los profesionales de la salud en particular todavía faltaría otro que estoy por poner sobre teoría de sistema nuestro grupo está haciendo un proyecto y estamos presentando un proyecto de hecho que hace varios años que venimos insistiendo con ello a los gobiernos de las naciones emergentes que se llama soberanía de salud es el modo en que pensamos que en el futuro hay que gestionar la salud de las naciones emergentes el concepto de soberanía de salud puedo sintetizar diciendo que es el derecho inalienable de los pueblos a gestionar su salud con medicamentos autóctonos no con instrumentos caros y drogas de patente comprados afuera a países del primer mundo que no podemos pagar sencillamente esto se hace y esto de los efectos colaterales de la mitigación es una visión diagonal si se quiere y la solución estaría en una descentralización de la atención primaria que es uno de los criterios fundamentales de la soberanía de salud uno de los recursos usando cosas como telemedicina los teléfonos de las personas por ejemplo teleconsultas justamente inteligencia artificial etcétera y después los fármacos huérfanos es decir aquellas sustancias que o no son patentables o cuya patente ya expiró y que son sumamente baratas como las vitaminas C y D que recién vimos otra cosa interesante antes de eso recuerden que hemos puesto a ver si lo tengo por acá hay unos posts nuestros sobre el valor de la fiebre el valor de la fiebre lo van a ver también en Instagram por ejemplo si no lo han visto antes esto es una cosa muy sencilla y les repito son las medicinas más democráticas que hay el sol en la sauna o sea el calor el sol es gratis bueno acá son estos me refería a esto interferones fiebre y el virus de Wuhan este es uno el otro es fiebre terapéutica y el otro es el valor de la fiebre esos son estos tres posts están todos a continuación y con ellos van a poder redundar a esta idea bueno ahí como ven pueden encontrar esto en terapia metabólica del cáncer en YouTube nuestra página es terapiamentabólica .com que se refiere al tratamiento justamente oncológico pero está el blog puesto ahí y hay otro blog para las personas que tengan otros intereses en medicina regenerativa que es la página regeneración.bio que son programas no oncológicos nuestro centro hace dos grandes vertientes operativas investigativas uno es terapia metabólica de tumores sólidos y otro es medicina regenerativa así que bueno pueden hacer eso recuerden el sol es gratis así que con eso cerramos nuestra presentación y entendiendo que lo que lo que estamos intentando hacer acá es dotar a la comunidad de un conjunto de ideas directrices esta cuestión es demasiado importante para hacerla amateur así que esto hay que consultarlo pero ya estuve escuchando algunas cosas yo no consumo hace nunca la vida no recuerdo una vez que hice un ejercicio que me mandó mi maestro a leer un cierto diario x unos días y yo básicamente no encuentro no encuentro nada de sustancia y no es para mí y las cosas importantes finalmente que yo tengo que saber me las dice mis amigos mi equipo así que yo cultivo lo que llamamos una ignorancia selectiva ignorancia selectiva no podemos yo no tengo tiempo para todo así que he decidido 32 años atrás dedicarme solo a esto a la ciencia digamos al conocimiento objetivo y de ahí creo que está mi función mi aporte puede ser desde ese punto de vista del conocimiento objetivo pero estuve escuchando de pasada mensajes que me mandaron de cosas no hay comprobación científica de gláceo ascórbico mejor en la inmunidad bueno tanto hay fíjense un simple ejercicio que hay miles y miles de papers no hay justificación científica de que no hay demostración de que la vitamina D mejor en la inmunidad bueno les mostré lo que pueden hacer como ejercicio es buscar todas estas referencias ponerlas en un texto y mostrárselo o bajar los papers mismos y mostrárselo a quien diga que no ok así que hay bueno espero que haya sido útil es una conversación que hay que abrir y bueno los médicos que puedan estar escuchando los profesionales de la salud por favor escríbanle a nuestro equipo escríbanle a nuestros compañeros que están esperando a pesar de que tienen mucho mucho trabajo nuestro centro de terapia metabólica del cáncer ha permanecido abierto imagínense en estas condiciones para atender a nuestros pacientes oncológicos muchos de los cuales están inmunosuprimidos o sea que hemos tenido que tomar grandes precauciones hemos instalado como les mostré lámparas ultravioletas por todos lados hemos hecho un montón de esfuerzo para justamente estar en compliance con todos los mandamientos del ministerio etcétera las instituciones de salud del gobierno y hacer nuestra gestión nuestros médicos están nuestros personales en general nuestros médicos enfermeras todos los equipos bioquímica farmacia etcétera estamos agotaditos pero con el empeño incólume y esperando nuestros correos terapiamentabólica.com en info enseguida pueden enviarnos los correos por favor estudien el material esto no es no es para verlo de pasada y antes de emitir un criterio antes de emitir un juicio estudienlo tres veces una por tres veces una por el padre una por el hijo y una por el Espíritu Santo Brahma Shiva Vishnu tres veces ok bueno gente ha sido un gusto un honor en realidad nos vemos pronto gracias 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 Gracias.